Inicio de espacio publicitario Escobar, más de 150 usados para vos Ingresa a www.escobarusados.com En San Martín y Boulevard Pedidos al 453-4804 Mi corazón con el Kini late más Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Fin de espacio publicitario Ay, pero qué linda tarde que estamos compartiendo aquí en Retratos Urbanos Y por supuesto con muchos amigos que nos vienen a visitar Y en esta ocasión estamos muy contentos Porque vino un personaje muy reconocido En el ámbito del show, del canto De la actividad de ser un showman ¿Cómo le va Matías Miranda? Pero muy bien, muchas gracias por la presentación Y sí, un showman Muchas gracias Digamos, para sintetizar ese currículum tan extenso Que pretendías que me estudie de memoria Vos disculpame, pero... Era como difícil, ¿no? Iba a tener que tener un machetito Sí, uno hace lo que puede Pero ya, o sea, con lo que estudié Me quedaron algunas cosas que son muy impactantes En tu currículum Como por ejemplo que integraste la banda de Mambrú ¿Qué estuviste en...? No, no llegué a integrar la banda de Mambrú Fue mi semifinalista Bueno, pero... De Popstar, que fue un reality show de talento ¿Qué es eso? ¿Participaste en otro reality show también? No, en ese nomás Ah, en ese, sí Porque andar en reality show también, qué jodido En ese nomás Mirá que fumarte, por ejemplo, en Gran Hermano Que te tengan ahí encerrado No, no, tú sabes que... Eso es el año de las paredes Esa, igual, Popstar fue el primer reality de talento Que primero se hizo el Popstar de mujeres Donde salió Bandana Ajá, me acuerdo Y después el año siguiente, por Telefe Salió Popstar de varones Donde salió Mambrú Yo sé de 6.000 que éramos postulantes Hasta los últimos 20 finalistas Ah, muy bien Y bueno, pero eso hace tanto Tenía 20 años Sí, y... Pero todavía la gente me acuerda, se acuerda de eso Antes que nada, te quiero agradecer por invitarme a tu programa Y desearte un muy feliz cumpleaños Ay, mi amor Feliz cumpleaños Gracias Que se te cumplan todos los deseos Estoy pasando muy feliz Estoy muy contenta con toda la gente que me quiere Y que yo también quiero La verdad que, bueno, es una experiencia inolvidable De estar trabajando, haciendo lo que uno ama En el día del cumpleaños Bueno, Mati Mucho tiempo no tenemos para la entrevista Porque sabemos que queremos ver tu show Y queremos divertirnos un montón Pero estuviste en los premios Gardel Fuiste parte del jurado Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas de reconocimiento Hacen que nosotros tengamos que valorarte más Como la figura que sos, ¿no? Bueno, muchas gracias Sí, tuve la posibilidad de, en el 2011 yo lanzo mi disco Malas Costumbres Que se vendió en 10.000 copias en toda Latinoamérica 10.000 copias en toda Latinoamérica Y bueno, sufrí el primer santafesino en firmar Firmé santafesino en cantar pop En firmar con una multinacional con Emmy Y ese disco al año siguiente Estuvo nominado a los premios Gardel Como mejor álbum no de artista pop Bueno, no lo gané Me lo ganó Débora de Corral Que estaba nominada conmigo Débora de Corral Y después al año siguiente Capif, que es el organismo que organiza los premios Gardel Me llama para ser jurado de los premios Gardel Hace cinco años que soy jurado de los premios Gardel Así que muy bueno, muy contento de representar a Santa Fe Es el único santafesino teniendo esa actividad tan importante Para la música argentina Sí, sí, sí Muy importante todo lo que vas logrando, Mati Y bueno, así que nos vamos a ir a una mini pausa Para que podamos ir coordinando el maravilloso show que vas a dar En Retratos Urbanos Antes te puedo invitar, los puedo invitar a toda la gente A que me escuchen en la radio todos los jueves A las 11 de la mañana, a las 106.7 Los jueves Tengo una columna ahí que te hago toda la agenda cultural En el programa Retromanía con Karina Fisores Ah, Karina, sí Con Karin, que le mando un beso grande Así que todos los jueves a las 11 Tengo toda la agenda cultural de fin de semana en Santa Fe Así que me pueden escuchar ahí Bueno, todo haciendo una actividad periodística también Ah, porque también soy periodista Soy comunicador social Entre otras cosas, multifacético el chico Busquenlo en Facebook, por favor Y ahí van a ver toda su enorme carrera Vamos a cantar ahora un poquito Dale, dale, dale Vamos a divertirnos un poquito Dale, dale Nos vamos a una mini pausa y ya volvemos Yo quiero vivir nuestro amor Pensando que sí fue de los dos Pero era mentira Tu amor fue mentira Tú no me querías, no, no Fijiste a ser mía Cuando hipocresía tenía tu vida Pero yo sé Que voy a estar Buscando siempre mi felicidad Y mi pasado Quedó atrás Y ahora solo quiero bailar Baila, canta y muévete Baila, baila que bailaré Ya no quiero pensar La noche me pertenece Baila, canta y muévete Baila, baila que bailaré Olvida todo el mal Llegará quien te merece Ven aquí, vamos ya Lo bueno está por llegar Que siga la fiesta Ya lo vamos celebrando Ven aquí, no caer Eso está por comenzar La vida es una Y tenemos que lograrlo Yo te deseo Todo lo bueno Y que ese alguien Te haga feliz Pero no olvides Me has destrozado Si no supiste Estar a mi lado Es una pena Pena por ti Yo lo di todo Me había entregado Pero yo sé Que voy a estar Buscando siempre mi felicidad Y mi pasado Quedó atrás Y ahora solo Quiero bailar Baila, canta y muévete Baila, baila que bailaré Ya no quiero pensar La noche me pertenece Baila, canta y muévete Baila, baila que bailaré Olvida todo el mal Llega a quien te merece Ven aquí, vamos ya Lo bueno está por llegar Que siga la fiesta Ya lo vamos celebrando Ven aquí Al no caer Eso está por comenzar La vida es una Y tenemos que lograrlo Y yo quiero más y más Y no puedo Deja de pensarte Solo un momento Tengo que detenerme Fijarme en lo que quiero Tú fuiste mala, mala conmigo Y me lo hace con todos mis sentidos Un besito y un segundo ¿En qué saldría herido? Y ahora Baila, canta y muévete Baila, baila que bailaré Ya no quiero pensar La noche me pertenece Baila, canta y muévete Baila, baila que bailaré Olvida todo el mal Llegará quien te merece Ven aquí Vamos ya Lo bueno está por llegar Que siga la fiesta Ya lo vamos celebrando Ven aquí Al no caer Eso está por comenzar La vida es una Y tenemos que lograrlo Hey, soy Matías Y estoy de vuelta Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos ¿Te gustó? Me encantó Muy bien Hermoso Mira ahí, muy buena, muy buena Al bailando Ya me van a sacar buena Al bailando Al bailando Chau, chau Chau, chau Chau Gracias.